En la Defensoría tenemos dos tipos de consultas o denuncias. Por un lado, las que tienen que ver con tratamiento. O sea, algunos temas de discapacidad que son tratados en medios que valoramos un montón, que se visibilicen y que se traten, pero en algunos casos con terminología no adecuada, con algunos enfoques que no son del todo apropiados. En esos casos, la Defensoría lo que hace es acompañar a medios, brindándoles información de cuáles son los mejores tratos. Por otro lado, recibimos un montón de denuncias y consultas en relación a la accesibilidad. O sea, por falta de subtitulado, lengua de señas y audiodescripción en medios. No recibimos un montón de denuncias y consultas de personas con discapacidad y entendemos que todavía eso es porque estamos en un momento que es como un círculo. Por ejemplo, las personas con discapacidad recién ahora están empezando a acceder a los medios. Por ejemplo, en el subtitulado, la lengua de señas o la audiodescripción. También están empezando a acceder a la educación. Y también la convención, que es la que propone que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, es nueva. Entonces, todavía el colectivo de personas con discapacidad no es un colectivo que acerque sus denuncias. Recién están accediendo al derecho, ¿no? Estamos conociéndolo, por eso charlas como esta o notas como esta son de suma importancia para dar a conocer un derecho. En los medios, ¿uno puede decir que hay un avance en este sentido como en el resto del aspecto social? Tuvimos un avance y un poquito de un retroceso, pero si nos ponemos en positivos de 10 años para acá, tenemos un avance. Nosotros venimos de que el tema no se ha tratado, de que no haya accesibilidad, a que hoy en día hay accesibilidad. Hoy en día algunos canales cuentan con herramientas de accesibilidad y hoy en día algunas notas son sobre discapacidad o incluyen la temática o incluso personas con discapacidad son parte de los contenidos. Y eso es un avance. Vamos por un poquito más. El artículo 66, que es el que habla de accesibilidad, está vigente, así como la ley de servicios de comunicación siguen vigentes, pero, digamos, por situaciones más coyunturales, la accesibilidad en medios empezó como a decaer. ¿Cuál podría ser la recomendación para aquellos colegas que trabajan en medios de comunicación? La primera recomendación es transmitir, comunicar y relacionarse con las personas con discapacidad desde el paradigma social de la discapacidad. Es decir, no pensar que la persona es discapacitada, sino que la persona tiene una discapacidad que es el resultado de una deficiencia en relación con una barrera que es social. Es decir, si entre todos empezamos a ver cuáles son esas barreras, ya sea comunicacionales o edilicias, y levantarlas, va a ser todo más inclusivo. Así que la primera recomendación es esa. Y la segunda podría ser preguntar a las personas con discapacidad cómo quieren ser nombradas, cómo quieren ser tratadas, cómo quieren ser enfocadas en ese tema.